Es un orgullo y un halago que nos hayan volteado a ver como parte de esa planificación de su equipo de trabajo y de la planificación técnica. Yo creo que no nada más el director técnico lo ha de saber, sino que también todos los ciudadanos y todos los morelenses sabemos que tenemos el mejor clima, una altitud que es envidiable para algunos otros estados de tener nuestro nivel de mar, que es aproximadamente 1.300 metros para la cuestión deportiva, es una de las cosas que se requiere para tener también no nada más la preparación en cuestión anaeróbica, sino aeróbica, que vayan las dos en combinación. Entonces, pues qué mejor que el clima, que las instalaciones y que todo podamos ser parte de este gran proyecto. Yo creo que es una parte de los frutos donde hemos hecho buenas cosas aquí en Morelos que ahora nos voltean a ver como posibilidad de alternancia para uno de estos eventos y concentraciones de las grandes elecciones, no nada más de México, sino del mundo.